A ver, lo vamos a ver. Vamos cambiando de tema el tema del Fondo Indígena que nos preocupa a todos. Dale. Queremos expresar claramente ante la opinión pública que nos encontramos en estado de emergencia a partir de ayer, la CEP con todas sus bases acá, ante los problemas que tenemos en el Fondo. Queremos expresar con claridad de que nosotros no vamos a renunciar nunca a un derecho o a una conquista como es el Fondo Indígena. Y también vamos a estar vigilantes hasta que nuestro hermano Marco Antonio, que sabemos que él va a estar presente en la audiencia para demostrar su inocencia y tenemos la completa seguridad y nosotros vamos a estar acá vigilantes. Y nosotros creemos que es el directorio del Fondo quien tiene la potestad de actuar y ver si hubiera corrupción, corregir. Pero no así como lo han hecho ahora. Han tirado al directorio del Fondo a un lado y se queda la ministra como juez y parte. No estamos de acuerdo con esa medida, de la medida que se ha tomado. ¿Qué debería pasar con la ministra, por ejemplo? Bueno, yo creo verdaderamente que lamento mucho la actitud de nuestra hermana ministra. No nos parece correcto lo que se está haciendo. Esto es tan inmoral, tan pero tan inmoral, que deciden tomar nuevamente cuerpo por la vía de la presión, del chantaje. Es decir, nosotros contra ellos, nosotros defendemos la posibilidad de una corrupción. Bueno, el solo hecho de permitir, y fíjense ustedes, la cobardía, además de este señor don Iber Baca, y digo la cobardía porque no se atreve a decir Evo Morales y dice la ministra. La ministra recibió una instrucción de Evo Morales para lo bueno y para lo malo. Así de sencillo. Ha recibido una instrucción del presidente Evo Morales para intervenir el fondo. Y mañana o pasado mañana la van a interpelar a la ministra y todo va a quedar en nada. Pero esta es una escuela de autoritarismo, de manipulación y de corrupción. De autoritarismo porque desde el año 2005 hasta el año 2010, todo lo que se había generado en el fondo indígena no se repartió a nadie. Decidieron no repartirlo a nadie, porque así son ellos. El 2010, en diciembre del 2010, perdón, lo que habían juntado en esa época, desde el 2005 al 2010, habían juntado unos 1.200 millones de bolivianos. 1.200 millones de bolivianos. Siete días antes del 20, y tráemelo los papeles que te dio Adolfo Chávez si es necesario, para que ustedes vean la fecha, pese a que ya se las mostramos recientemente. Siete días antes, solo siete días antes del gasolinazo, deciden sumar al fondo indígena a sindicatos, masistas por supuesto, organizaciones campesinas, colonos llamados interculturales, o sea los cocaleros, y al movimiento Bartolina Cisa. ¿Cuándo les repartieron el boliche? ¿Cuándo les repartieron las cosas? El 20 de diciembre del año 2010, y este es el documento que prueba que se repartió esto el 20 de diciembre del 2010, si me acompaña la cámara. Lo más cerca que puedas, vas a ver aquí donde está en azul. Perfecto. 20 de diciembre del año 2010. ¿Sí? Seis días antes del gasolinazo. Por eso digo, primero hubo autoritarismo, porque decidieron no repartir la plata. Después del autoritarismo viene este tema de la manipulación política, los meto a todos los compañeros que se pueda, absolutamente a todos, y les doy la plata esperando que me frenen las movilizaciones, porque según Evo Morales, había que necesidad de subirla, porque la gasolina se estaba yendo de contrabando, y en realidad es porque habían bajado los precios del petróleo. El año 2010. Y después viene, por supuesto, la corrupción. Un manejo indiscriminado. Ya conocemos absolutamente todo lo que se dijo con relación al manejo indiscriminado. La plata, dice doña Felipa Huanca, dice, esto es vergonzoso. El cuarenta y tantos por ciento se fue en gastos de viáticos y comida. O sea, por sacar un proyecto de un millón de bolivianos, quinientos mil o cuatrocientos cincuenta mil, esta es la tuti, cuatrocientos cincuenta mil se fueron en pago de viáticos y de comida, y uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? Hay una ley de la república que dice que los gobiernos deberán, gobiernos departamentales, municipales y gobierno nacional, deberán gastar sólo el quince por ciento de lo que tienen en la bolsa como gasto corriente, y aquí se están tirando el cuarenta y tantos por ciento. Pero no sólo que se están tirando el cuarenta y tantos por ciento, sino que, y ahorita lo vamos a ver con José Luis Santisteban, primero lo vamos a escuchar a don Tuto Quiroga, no sólo se están tirando eso, sino que están destinando plata del fondo, escúchase bien, están destinando plata del fondo a cubrir el bono de dignidad, por ejemplo, que no tiene nada que ver, o sea, hay un pasivo en el fondo indígena que debieran cargárselo, cargárselo al este, al bono de dignidad, o al bono que fuere, porque hay un treinta por ciento de esa plata que se destinó allá. Hay otro tanto en universidades indígenas que son responsabilidad del gobierno y no del fondo. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde está la bonanza económica de este país? Si le metieron mano y se apropiaron de manera indebida, por lo menos desde mi punto de vista, se apropiaron de manera indebida del fondo indígena, ¿dónde está la bonanza económica del país que te permite, como dijo el presidente Evo Morales, te permite panfletear la plata? Fíjense que es el presidente Evo Morales, por eso yo digo que don Iber Baca tiene una terrible cobardía para decir las cosas, porque el que dijo esta plata la panfletearon, fue Evo Morales. No fue Nemesia Achacoyo a quien no estoy defendiendo, porque conozco el alto nivel de impericia administrativa que tiene esta señora y sobre todo sé que la señora está involucrada, por lo menos en la sospecha, en corrupción, en muchísimas cosas. Desde el INRA paralelo, entiéndase bien y escúchase bien, desde el INRA paralelo, la señora Nemesia Achacoyo tiene un poder que no tiene nadie en el gobierno, más allá de los rumores que a mí no me importan, los rumores como rumores, porque de ser cierto aquello don Evo Morales ha cometido delito, pero más allá de todo aquello porque eso tendrá que probarlo otro, otro porque no entro yo a eso porque me cuesta mucho desde la distancia poder investigar. Y si lo voy a investigar mal, no lo investigo. Pero yo les digo, esta señora Achacoyo tiene el poder de hacer y de hacer con lo que le da la gana y está tremendamente, tremendamente sospechada de corrupción. y la señora es además muy incapaz en su trabajo. No, no, pero ha arreglado con con los agropecuarios, no arregla nada. Todos lo dejan a media y van pateando el tarro, y van pateando el tarro, y lo van pateando cada vez más lejos. Y no da soluciones estructurales. Doña Nemesia, Achacoyo, por más que la defiendan los agropecuarios, no da soluciones estructurales a los problemas. Siempre es hasta por un ratito. Es para salir del paso. Fíjense ustedes que en los problemas estructurales no hay absolutamente ningún avance. Hay muchas discusiones, muchas discusiones, muchas mesas redondas, muchas conversaciones, pero no hay soluciones definitivas. Pero no es ese el tema que nos ocupa en este momento. El tema que nos ocupa en este momento es la la incapacidad que se está teniendo para solucionar este tema del Fondo Indígena. Se han tirado la plata y han hecho lo que les dio la gana, coño. A ver, escuchemos qué dice Antutu Quiroga. Y a la ministra donde hay acusaciones de la Contraloría, de gigantescas cantidades de dinero entregadas en obras fantasma, bien, gracias. Y se le permite autointervenirse porque ¿quién ha designado quién ha posicionado a la interventora? La ministra. ¿Usted cree que esa interventora va algún día a cuestionar el papel de la ministra si ha sido posesionada por la misma ministra? Me parece difícil porque el ministro de Cultura ya está afuera y la ministra de Desarrollo Rural sigue en el cargo autointerviniéndose después de semejantes denuncias de corrupción. Y lo del Fondo Indígena tiene que ver con lo que repetidamente hemos señalado. Es estructural, es sistémico. Este gobierno ha aplicado una lógica de adjudicación por excepción sin licitación. Así fue el caso Kattler, así son las fábricas de yacimientos, así fue el satélite que no se ve ni se siente y no sabemos para qué sirvió. Así viene siendo el Evo Cumple, así ha sido el Fondo Indígena. ¿Quién ha presidido todo esto? La ministra y resulta que ahora no solamente no se prescinde de ella, no solamente no se le pide la renuncia, sino que se le permite autointervenirse. Debida a renunciar la ministra hay una intervención externa de una persona que no tenga nada que ver ni con la ministra ni con la gente que ha estado en los actos. Yo no sé si una renuncia de la ministra va a solucionar el problema. Yo pienso que debiera ser investigada por corrupción la ministra. Debiera ser investigada por corrupción. Fuimos a hablar con José Luis Justiniano, José Luis Santisteban Justiniano para que nos nos diga qué es todo esto. ¿Puede la ministra hacer lo que hace? ¿Puede el fondo indígena destinar plata a otros lados? ¿Cuál es el punto de vista legal de este asunto? Dale. A ver, hay un tema de fondo también en esto. O sea, el tema principal es que primero, si uno se fija la nueva estructura jurídica que a partir de la constitución, la misma ley 3058 establece que el presidente tiene prerrogativas para dictar decretos. Es decir, el órgano rector de los recursos públicos sigue siendo el órgano ejecutivo a través del ministerio. ¿Cómo lo hace? Lo hace por decreto supremo. Por ejemplo, hay decretos supremos que reglamentan el funcionamiento y la aplicación de la ley SACO. En materia de recursos hay decretos supremos que reglamentan el uso y la definición de estos recursos. Lo habla también la ley Marco Autonomía. Por eso es que siempre van a ver que la ley es marco todas las leyes que se dictan y por decreto va cercenando recursos de otras áreas. Pero lo hace por decreto supremo. Por ejemplo, del 5% el fondo indígena ha ido para la renta de dignidad, pero resulta que ahí, por ejemplo, la ley 3058 dice para salud, para educación. Entonces, ahí, por ejemplo, la malversación es discutible. Es decir, lo que ha hecho el gobierno es un extremo abuso de poder de los decretos supremos, basándose en que el órgano rector sigue siendo el Ministerio de Hacienda, sigue siendo el órgano ejecutivo, mejor dicho, del país, ha dictado decreto y ha hecho incluir en algunas leyes también, como la ley de seguridad ciudadana, sacarle 10% al IDH, el decreto supremo de la renta de dignidad, que reglamenta la renta de dignidad, por ejemplo, también se le saca 30% a las gobernaciones, 30% al fondo indígena, 30% a las municipalidades, entonces, lo que está haciendo el gobierno, abusando, obviamente, del decreto supremo, porque son medidas sociales, nadie las ha demandado, ni las ha demandado de inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, decretos inconstitucionales que afectan los recursos autónomos del fondo indígena, de las gobernaciones y de los municipios. Ahí, por ejemplo, hay un extremo abuso de poder sobre el abuso arbitrario de los recursos, pero como es un tema social, ¿no es cierto?, todos los afectados los han dejado ahí, pero esos decretos supremos constituyen decretos inconstitucionales que en determinado momento pueden y deben ser demandados porque no se puede cercenar la autonomía indígena, la autonomía departamental, la autonomía municipal, en base a leyes, pero peor, en base a decretos supremos. Es así que ha venido funcionando competencias privativas y exclusivas del nivel central con plata de competencias exclusivas y las autonomías indígenas, las autonomías departamentales y municipales. Esto ha sucedido también con el fondo, no solamente con la gobernación y con las alcaldías. Exactamente, ¿cuál es el concepto de malversación de fondo? El concepto de malversación de fondo en materia jurídica penal es la disposición de bienes que están asignados, de bienes económicos asignados a una partida o a un gasto determinado que vayan a otra partida y a otro gasto determinado. Puede ser real el gasto, pero se está sacando de una partida en contra de lo que dice la ley y yendo a otra partida. Por ejemplo, la malversación de fondo es que yo saque fondos de inversión y los lleve a gastar gastos de personal. Por ejemplo, si bien puede ser real el gasto, pero estoy malversando porque lo estoy haciendo en contra de lo que dice la ley porque la ley regula los gastos de inversión y los gastos corrientes. Eso es malversación de fondo. Llevar los recursos a otra instancia aunque esa instancia y ese tema esté establecido por ley. Eso es malversación de fondo. ¿No quiere decir que lo que sucedió con los fondos indígenas se blindó de cierta manera con el decreto? Claro, hay ahí por vía decreto supremo es decir, pretendiendo legalizar ¿no es cierto? Legalizar el acto administrativo de la administración pública lo que está haciendo el presidente por decreto supremo siempre es desvirtuar malversando los fondos llevando a otras partidas que son competencia pero que son reales como la renta de dignidad por ejemplo pero esa malversación de fondo afecta a los pueblos indígenas afecta a las autonomías departamentales y municipales pero lo está haciendo amparado obviamente en que los recursos naturales son recursos que deben servir para todos y la renta de dignidad es la distribución de la riqueza etcétera etcétera pero fíjense hay una ley que dice que el gobierno nacional debe destinar y debe correr con la cuenta de la renta de dignidad y por decreto supremo ya le ha sacado a las autonomías departamentales a las autonomías indígenas en este caso del fondo también le ha sacado 30% ¿no es cierto? y una competencia nacional la financia con recursos de las autonomías departamentales indígenas y municipales es un acto de malversación aunque sea el gasto real y aunque tenga un alto contenido social pues el tema es que efectivamente como dice Pepe vos podés no robártela a la plata pero sacarla de A para ponerla en B y estaba destinada cuando la plata se destina cuando vos tenés un presupuesto que es lo que vos supones que es lo que vas a gastar y para eso planificas si vos le sacas A para darle a B le estás generando un hueco a A y A no va a poder cumplir con el presupuesto con lo que tenía destinado porque la plata se ha ido a B no te la robaste ok no te la robaste pero estás armando un hueco porque B no estaba en el presupuesto del gasto ni en la entrega B estaba en otros fondos que tienen que entrarte a través de otra vía y que aparentemente por lo que se ve aquí la renta de dignidad pues no había entrado entonces estamos mal estamos mal pero según el gobierno y según Arce Catacora y según todo el mundo estamos bien aunque la señora ministra Nemesia Chacoyo ha dicho la mañana del día viernes yo no me voy a escapar que se va a escapar si está protegida